TELEPIZZA 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 Comparte con los tuyos lo más grande de Telepizza. Los Family Day. Solo los días 14 y 15, tus pizzas familiares a 5 euros. Aprovechate. Telepizza. El secreto está en la masa. Irabazten atorria, baina, bueno, ikustxe, 2 aldizatzen jarriarile. Partidu, balda, moraz, idala, bueno, galtzi, baina askotan, aixetik, anbora, isa, ba, un pati bolizetena, eta ez lehik esan txarra, baina, baina, egiseta, ba, hori. Irabazten egin dule, ez da ule lortu, eta zaposik esinen kela honetxa. Ni guzti, taldean, itxuri ez da latxarra izen, azkaren esfortzu eta itenziai, eta hori da noi, ba, bueno, niguzti, daur egon dala, eta, bueno, azkaren, ba, eta, emesitxeko puntu ditsera, eta ez gozizpozik, baina, 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 baina baina, egon, xe da. Bueno, dut diga, azirean, irupuntun, biletorrikena, baina, bueno, azireatik handia, partidua maldamugola jarrizea egu, eta, niguzti, baina, baina, garru aratu berdana, bi aldiz baltabandei jola, marka ailei, bi aldiz, atzatik, jarretak, baina, berdintzeko aukera auki deula, eta, niguzti, nahizeta, irupuntun, biletorrikena, punto haguel, baluartu garrieko punto haguel. Ba, eh... Zidatek galtzen. Oso galtzere, ba, bueno, ba, gola sartzi, gania kampu galtzen. Ekipu, ba, bueno, intentara, ba, maier arte, eta atzanein, ba, ba, bueno, ba, esin xando biru puntuk lortu, go, horretxe mili geto zen, eta, eta, bueno, atzanein, ba, ekipu, ba, estu, estu posik, ba, estabelako lortu bibane objetibu, baina, bueno, e... esan dote moron beti galtzen, eta, eta, baina, undatzeetik atzanein, ba, puntu lortzi, ba, ba, ondeko sebegara. Pasau dutxun, diolako hauzak, ez? E... niguzte, ba harri, ez, faio txiki batzuk honen ditzenla, jo bador hortan, eta, eta, ea partidu, ba harri ez, maldango erra pintxeatzu, ez, eta errezatzen, ez, Eurepe, ba... bueno, piskatazi itxendixen di jo badorreaz, eta, bueno, guri... ba, piska koste ikaku, ez, gero giz eta, ba, bueno, banakus hartu hau le, handik aurrera, nigu uste ba, No lo díaz de barra, no lo díaz de barra, no hondubilgaría, baina igual ondúen egon gari momentu en barriero, behar, bestegolpe bat, bestegolpa kontra, eta bueno, asotan, ba, gauzak ez da benni nahi hondurtu eta, behintzit esfortzu, behintzit, behar, 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 eh, salegin du, gure eskutu edo nahi txen, eta nik uste gaur, eso ze gona honrada, behar dizan dela. Ba, hini guztet, beharren zati ha nuazig gala, haure nagoan amarrunietuk osanak izan diak, pero el partido es el partido y eso es lo que fue a contratar Siempre hacierto que nos acá está bien pero el partido es el partido lo que se llama, pero, bueno, esto es lo que es el punto de valor y estupecate, ahora, está el punto de valor En este momento, en el fútbol El equipo de la histada, no se lo hizo algo Intentamos a ello mismo y ahora actos hasta el siguiente . Es lo que nos haciado escuchando Y es tan oscuro y nos quedamos en la luna y en la oportunidad no es un효ro No, en la parte 2 colombia Nos vamos a estrellar, nos ayudamos pero no hay un partido, y este partido… eso es que no hay que decirlo… Eso no hay que decirlo, no hay que decirlo, sino en la otheria, que decía, ahora que se puede decir que hay un partido tanulposo, pero que no estábamos en la carrera, somos las enlaces de hacer las vistas, pero no se puede decir que nadie le dice los hermanos. Eso es lo que no hay, pero si lo hacía en lo que pasa, no hay nada, y no hay ningún principio. Digasta el partido, y la oficina es la Nistria, ya no hay que ver que se puede decir en la parte de la JVM en la JVM, Bueno, 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 ni usted Azkenengo partidudan, azkenengo partidudan Bueltamantezio eguen partiduai Eta gaurko iza n'hayaz, bueltaman de gano Eraz, bueno, ni usted alde positivoه Bieratu era dola Bai, Arreguia kau eh Eskalla momento enin Eta bueno, Clasificaciones enin Ezkalla ondo Danon ha reyogo xean eon Bueno, Fuglalako xire Baki gau Geixo amon de agona Eta 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 Bigarrensat eixan urtindu Atenu en el momento Aktitudias urten ¿Qué es lo que te ha gustado? Sí, es lo que te ha gustado. Sí, es lo que te ha gustado, confiante, y ya está bien, ya está bien, y ya está bien, y ya está bien.